Ahí está la escuela de Monimbo, Monimbo, amigos Ah, ok, es de Managua, ok, es de Managua Ya quedan los cárcamos, cárcamos Derri Miranda, Derri Miranda Derri Miranda, oye, Derri Miranda El pequeñín Así que esta pelea en 105 libras Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí como Mar Bueno, estamos corrigiendo, Norland Flores está subiendo a este niño que está aquí a la derecha Es de la escuela, Luis González, Chocolatón, Chocolatón Caso de Giancarlos Cárcamos, que está ahí, amigos Cuenta la campana, oye, Giancarlos Cárcamos, la escuela de Luis González, Chocolatón Están atacando ahí Derri Miranda La pelea en 105 libras, amigos, aquí desde el gimnasio Nicaragua Para todos ustedes Así que Giancarlos Cárcamos, la escuela Oye, buena izquierda De parte de Cárcamos, oye, derecha De parte de Derri, oye De pupilo de Monofra, suyo, suyo, suyo Ahí está Derri, que pupilo de Monofra Ramírez Bárbaro Así que lo está subiendo Marcos Gutiérrez Así que Derri Miranda ante Giancarlos Cárcamos De la escuela Luis González, Chocolatón, amigos Bárbaro Oye, oye, derri, oye, derri, derri, derri Bárbaro Atacando, derri, cuidado, se cae ahí Derri, ante Giancarlos Cárcamos Ya le trajeron aquí el micrófono a Don Donofra Ramírez Ahí a la derecha, ahí En caso de Derri Miranda Vamos, le dice, vení, le dice ¿Qué fue, le dice? Ahí está, también Cárcamos Oye, finalizado este primer rato, ¿qué? Le dice Vamos, ahí está la escuela de Luis González Chocolatón, Chocolatón Giancarlos Cárcamos Mantenerlo, mantenerlo Mantenerlo, le dice Norland Flores está de gran apoyo ahorita A la escuela de Luis González Subiendo el día de hoy aquí a Giancarlos Cárcamos Trabájense ya, no despegue esos golpes rectos Estamos claros, no dejes que se despegue Vamos pues Vamos al segundo round Derri Miranda de la escuela de Don Donofra Ramírez Derri, ¿verdad? Y el chaval de la escuela de Luis González Chocolatón, Chocolatón Mi buena amiga, el papá de Román González Aquí entrena este chaval De que está todo con calcetas negras Es que los dos vinieron casi iguales Aquí los dos vinieron de azul y blanco El que está con la careta azul es Giancarlos Cárcamos Y el que está con la careta roja es Derri Miranda ¿Qué pasa? Y vamos, sigan, les dice Vamos, sigan, sigan, les dice Mucha gente pegada ahí en lo que es el área técnica Vamos, le dice Ahí está, ahí está Derri, ahí está Giancarlos Cárcamos En la escuela Luis González Chocolatón, Chocolatón Pupilo de Don Donofra Ramírez Está aquí El careta roja Oye, bajándose Derri Oye, buena leche de parte de Derri Pero también está Giancarlos ahí Un poquito más bajo, derret Un poquito más grande Giancarlos Cárcamos Está aquí a la izquierda Con la caseta que está un poquito más Subida para arriba Se va a acabar aterrado Finalizado, aterrado Le dan ahí que tener cuidado Golpes que son indebidos Porque ahí te quitan puntos, ¿verdad? A veces también hasta puede ser descalificado un púgil Ahí está Marco Gutiérrez dando las indicaciones ahí A Derri Miranda Último round round de miércoles de boxeo de Don Donofra Ramírez Así que Derri Miranda ante Giancarlos Cárcamos A la escuela Luis González Chocolatón Y la tía Oye, buena derecha de parte de Giancarlos ahí Hay conteo, amigo, que favorece la esquina azul Dice Derri que todavía continúa, dice La está celebrando Norland porque ve que Venga, avanza el chavalo ahí Giancarlos Cárcamos A la escuela Luis González Chocolatón, amigos Bueno, grande cuanteo aquí Que se están dando aquí También hay otros lugares donde hay cuanteo Y eso me gusta Que hay boxeo por todos lados Aquí está el flaquito Un poquito más alto Giancarlos Cárcamos Tiene que meterse más a fondo El caso de Derri Porque aunque la pelea ya se va a acabar, ¿verdad? Valiente así también Derri Amigo, buscando los conseguidos De caso de Giancarlos Cárcamos Vamos ahí a Derri Miranda Vamos, vamos, siga, siga Le dicen ahí a Derri Siga adentro, le dicen ahí con yate Ahí con gancho Le dicen ahí a Derri Miranda Se suelta por acá Este chapucho del caso de Giancarlos Cárcamos En la escuela Luis González Chocolatón Así que hoy miércoles 24 de agosto Con boxeo aquí en el Nicaragua, amigos Atacando con la derecha Ahí Derri Miranda Ahí a Giancarlos Cárcamos En el saldo de amigos de Terrami En la pelea Breve el fallo de los jueces Escuela de Luis González Chocolatón, Chocolatón Chocolatón Ahí saluda ahí a Derri Miranda Ahí está Derri, 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 Derri Para dar el fallo Quien gana Gana Giancarlos Cárcamos De la escuela Luis González De Chocolatón 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 Van a ver Giancarlo 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 Felicidades, amigos Giancarlos Cárcamos Gana Giancarlos Cárcamos